Estamos hablando de las temperaturas, estamos hablando sobre el clima y es por ello que vamos a ir con Linda Cruz que nos tiene más. Adelante Linda. Así es compañeros, y el clima algo que está llamando mucho la atención en estos momentos, sobre todo por las bajas temperaturas que se han estado percibiendo especialmente en horas de la madrugada y en horas de la noche. Y justo ahora tendremos una situación bastante similar, podemos observar este mapa que tenemos en pantalla y las zonas donde podría haber cierta presencia de lluvias que serían aisladas. Podemos ver cerca del área de San Salvador también por la zona de Xuchitoto, Nueva Concepción, por Santa Ana también tenemos y vemos que aquí por esta zona de Hilo Vascos en Zuntepec está relativamente y un poco más despejado. Así que también pendientes de la zona de Santiago de María que podría haber lluvias aisladas de rápido desplazamiento, pero sabemos que esta posibilidad es bastante poca, es muy poca esa probabilidad de que llueva, pero siempre hay que estar pendientes ante cualquier cambio. Algo que sí hay que estar también atentos es a las bajas temperaturas que continuarán este día, especialmente en las zonas altas pueden llegar hasta los 5 grados, es decir, puede llegar a ser más frío que el día de ayer, especialmente ya para horas de la noche y para horas de la madrugada. Así que pendientes de eso también, ya en la zona central y en la zona occidental se puede esperar temperaturas que lleguen cerca de los 17 grados centígrados y eso es lo que vamos a revisar también. ¿Cómo van a estar las temperaturas este día en las distintas zonas? Empezamos con la zona de San Salvador, temperaturas que como máximo rondarán los 30 grados centígrados, como mínimo los 16 grados centígrados. Nos vamos hasta el occidente, cerca de la zona de Santa Ana, temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mínimas también de 16 grados centígrados. Vemos que aquí tendremos temperaturas muy similares y revisamos, por supuesto, el oriente del país por el área de San Miguel, la Unión, temperaturas máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Así que abrigarse como sea necesario para evitar cualquier tipo de complicación y vamos a informarnos un poco más ya con los expertos y es por eso que ahora nos enlazamos con Néstor Hernández hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Néstor, te escuchamos. Gracias, compañero. Muy buenos días. Nos encontramos otra vez en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya pasaron las 24 horas que nos habían dicho que iba a durar un frente frío que estuvo afectando en horas del día de ayer, sobre todo en horas de la mañana. Así que vamos a hablar en estos momentos con Walter Flores, que está de turno en el área de meteorología y nos va a explicar cómo están las condiciones, si ya cambiaron un poco y este día estarían retornando a la normalidad. Muy buenos días, Walter. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como tú lo mencionas, era un periodo corto que iba a tener influencia este frente frío. De hecho, ya para este día, el flujo del componente este, el frente frío se retira de la región centroamericana y vamos a empezar a ver un incremento en la temperatura. Pero aún las primeras horas de esta mañana permanece ese ambiente bastante fresco. Temperatura 17 grados sobre la zona centro-occidente del país y la zona oriental, inclusive, rondando los 18 o 19 grados en algunos puntos. Ahora bien, en horas de mayor insolación volvemos a tener un ambiente bastante cálido, 34 grados en el oriente del país y la zona centro-occidente rondando los 30 a 31 grados. O sea que estamos esperando condiciones bastante frescas que se mantenga siempre en horas nocturnas y en horas de mayor insolación un ambiente más cálido. A todo esto, lo que continúa reinando sobre la región centroamericana son sistemas anticiclónicos que van a mantener, inclusive, muy poca ventilación sobre el país, velocidad de viento entre los 10 y 20 kilómetros por hora. ¿Y para el fin de semana se confirma que habría una entrada de una nueva condición de frío? Es una situación que aún estamos evaluando. Hay un frente frío que se está aproximando a la región nuestra, pero por el momento los modelos, los diferentes modelos, no logran ver así de cierta cómo se va a comportar este para el fin de semana. Por el momento, esperaríamos que ese sistema, según la última evaluación, no logre ingresar tanto a la región centroamericana y nos mantengamos siempre con flujo de componente este en el país. ¿Cuáles serían las condiciones en la zona costera para las personas que tienden a trabajar en esta zona y que quieren saber si pueden salir a pescar, por ejemplo? De hecho, de aquí al fin de semana se ven condiciones bastante estables, velocidades de viento rondando los 20, 25 kilómetros por hora, o sea, condiciones bastante tranquilas, incluso entrada de la bresa marina en horas de la tarde. Así que para el sector pesquero que se dedique a alguna actividad frente a nuestras costas, las condiciones son idóneas para poder realizar cualquier actividad. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes, compañeros, amigos televidentes, las condiciones de clima estarían regresando a la normalidad a partir de este día, así que el calor, sobre todo en horas más altas, en horas como el mediodía, en horas de la tarde, van a sentirse nuevamente, por lo que caracteriza a nuestro país. Así que este es mi reporte del Ministerio del Mio Ambiente, vuelvo con ustedes hasta el estudio.